Todos esos impactos que tenemos en este lugar. Un sitio que jamás terminó de construirse porque el gobierno se quedó sin dinero para concluirlo. Este espacio en específico fue utilizado por el crimen, pues venían a hacer sus ajustes de cuentas en esta penal inconclusa abandonada. Este espacio lo han utilizado para traer cuerpos y dejarlos aquí a las personas a las que les quitan la vida. A unos cuantos kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se localiza una enorme construcción de 34 hectáreas que tuvo un costo cercano a los 300 millones de pesos, pero que sin embargo lleva más de 10 años detenida. Esta obra inició hace 13 años durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y se trata de lo que sería el nuevo penal. Sin embargo, el proyecto se paró debido a que repentinamente ya no recibió presupuesto para concluirlo. Actualmente se encuentra invadido por la vegetación y es evidente que presuntos delincuentes han hecho acto de presencia en él, ya que existen una gran cantidad de casquillos de armas en el ingreso principal. Además, los cristales del edificio y la barda perimetral también tienen impactos como si alguien hubiera utilizado el lugar como un sitio de entrenamiento para tiro al blanco o ajustes de cuentas. El equipo exploró este sitio que aún conserva áreas de oficinas, celdas inconclusas, así como sanitarios y regaderas que nunca fueron utilizadas. Y al recorrerlo, una de las cámaras logró captar una misteriosa sombra que parecía seguirnos de cerca, lo que podría demostrar la presencia de entidades sobrenaturales que habitan entre sus muros y que bien podrían corresponder a aquellas personas cuya vida se dice fue cegada en esta edificación. Solo para que se den una idea de todos los casquillos que hemos encontrado, de diferentes calibres percutidos. Vean nada más la cantidad que son, que son bastantes, hay de diferentes calibres, unos más grandes, otros más pequeños, pero vean todos los que hemos juntado. eso es parte de lo que se encuentra justo en esta penal inconclusa abandonada. Acompáñenme a conocerla. Y seguramente estarán preguntándose por qué había tantos casquillos. La respuesta se encuentra de este lado. Vean. Todos esos impactos que tenemos en este lugar. Un sitio que jamás terminó de construirse porque el gobierno se quedó sin dinero para concluirlo en el año 2009. Más de 250 millones invertidos que se quedaron allí esperando para ser terminados. Pero vean qué impactante se ve esto. Y claro, todo esto tiene un porqué. Tiene una historia. Y es que este espacio en específico fue utilizado por la maña, por el crimen. Y aquí, al parecer, venían a hacer sus prácticas de tiro. Por eso se encuentra de esta manera. Un lugar impresionante. Se dice también que aquí venían a hacer sus ajustes de cuentas. Vean cómo está. Ese muro y todos los impactos. Es sorprendente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Todos esos impactos calibre grueso. Y todos los cristales están igual. Igual de aquel lado. Dense en cuenta cómo es que se encuentra este espacio. Una penal que ya tenía pues bastantes lugares acondicionados para ser abierta. Pero nunca más se supo qué iban a hacer con ella. por otra parte pues dicen que aquí en muchas ocasiones pues se reúnen personas que no se dedican a actos lícitos. Entonces pues sí puede llegar a ser un poquito peligroso estar aquí por mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de hacer esto muy rápido. conocer hoy en nuestra exploración al más allá este lugar. Miren aquí se quemó algo y parece que es una especie de de esas granadas tácticas. Una granada táctica que que utilizan para que salga mucho humo. Wow. Qué impresión qué espacio. Comentan mucho que también aquí lo han utilizado está pues está en el medio de la nada que este espacio lo han utilizado para traer cuerpos y dejarlos aquí a las personas a las que les quitan la vida. Sí, ¿dónde? ¿Una pared? ¿La tienes en la cámara? Te imagino que debe haber algunas energías atrapadas aquí si es que aquí hacen ajuste de cuentas si es que aquí han encontrado cuerpos no me sorprendería saber que hay fantasmas. Hay algo que huele mal, ¿eh? ¿No te huele? Hay algo que huele muy feo. Sigo a tratar de una penal mixta es decir que iban a tener hombres y mujeres y tendrían pues su espacio de máxima seguridad también aquí. A lo lejos alcanzamos a ver algunas torres que se alcanzan a apreciar. Esta era la zona del comedor que aparentemente pues ya estaba hasta cierto punto terminado. Están terminadas, están completas, raro, porque muchas veces cuando vamos a este tipo de espacios la gente que hace se roba todo este tipo de material pues aquí no lo han hecho. Aquí están completos todos los comedores pero como les dije esto nunca se utilizó al menos con esa función sino que más bien fue un espacio que utilizó el crimen para venir y a lo mejor juntarse y hasta hacer sus pruebas de todo tipo ¿no? Este habrá sido o iba a ser más bien el patio principal donde tenían algunas horas de esparcimiento las personas privadas de la libertad y tendrían este espacio y me imagino que esto era el hasta bandera bueno probablemente ¿no? O algún tipo de antena inhibidora de señales de celulares de drones no lo sé mira hay otra torre desde aquí se alcanza a ver otra torre de seguridad desde ahí es desde donde podrían observar los militares todo lo que pasaba hay varios módulos como estos módulos muy grandes que todavía no sabemos que contengan allá a lo lejos se alcanza a ver otra torre de seguridad mira aquí hay una puerta pero aquí eran como controles nada más ¿sí? puros controles de electricidad los que estarían aquí no es un pequeño cuartito vamos a ver si encontramos algún acceso es muy probable que estas áreas eran las celdas bardas muy altas alrededor aquí hay no sé no me imagino que estos sean espacios a lo mejor de celdas porque además tiene cristales son espacios muy grandes son áreas muy grandes pero me imagino que a lo mejor eran para oficinas hemos estado caminando mucho y encontramos estas estos galerones que son diferentes estas es donde se encuentran las celdas las dejaron ya construidas terminadas adentro hay unos banquitos incluso está hasta el baño ahí está la taza el agua y en estas celdas pues acostumbran a meter a muchísimas personas todas son iguales vean es impresionante ver un lugar así completamente abandonado mucha basura que lugar y de seguro aquí a un costado debe haber más celdas es igual que el otro lado como un espejo ¿no? de la misma forma se encuentran de este lado todas las celdas que tiene la mesa incluso aquí adentro mucho ruido ¿no? ¿Hola? truenas todos y me hace raro me imagino que incluso debe haber zonas de talleres impresionante ¿no? hemos seguido caminando por mucho tiempo dentro de esta penal abandonada e inconclusa y nos encontramos con este espacio que es un poco diferente a todos los demás y pensamos que tal vez era el espacio que utilizarían para los talleres cuando las personas son privadas de la libertad para reincorporarlas nuevamente a la sociedad buscan que tengan algún tipo de oficio y que trabajen en él y podría ser ese espacio el que iba a estar destinado precisamente para esto un lugar verdaderamente impresionante yo creo que jamás nos habíamos encontrado en un espacio tal como este en este nivel de abandono y tan grande dime que otro lugar te gustaría que visitara en la exploración al más allá yo soy Alberto del Arco hasta pronto chau 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 Gracias.